Mira, era Rosita, Pedrito, Lila, Julio, Carmen María, yo, Lorena, Mercedita, Rosita, 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 Rosita. Wow. Y tú entonces, tú empezaste a trabajar a la edad de qué, ¿nueve años fue? Pues yo me vine pa'l pueblo, pa'l casa de Tía Nina. Ajá. Porque papá se enfermó. Entonces, pa' ayudarle a ellos que estaba solo en la casa, pues me vine pa'l pueblo conmigo. Pa' ayudar yo a Tía Nina. Y entonces, pues, ahí papá se alentó y yo me ayudaba a estar en el pueblo y me quedé en casa de Tía Nina. A los quince años, pues, Luz Aldana se mudó pa'l pueblo, pa' la calle, que se acogía pa'l cementerio. Entonces, yo me vine pa'l casa, porque Duelta trabajaba y no atendía, no quería poder atender los cuatro muchachos. Y yo me vine pa'l, pa'l. Allá aprendí a cocinar. Aprendí a lavada, aprendí a plantear. Entonces, un día, yo tenía quince años. Entonces, un día me dice, el papá de William me dice, yo me estaba peinando así, que me vio lavada acá y se tenía el pelo largo. Me dice, tú no trabajas. Y yo le dije, ¿no? Yo no sé trabajar. Me dice, no sabes trabajar. Y yo le dije, ¿no? Entonces, me dice, ¿quieres trabajar? Pues, sí, me gustaría. Me gustaría pa' ayudar a mi papá, a mi mamá, que mi papá había muerto. Entonces, me dijo, ven el jueves, que te voy a poner a trabajar. Entonces, yo le dije, mamá vino. Y le dije, mamá, vamos a la alcaldía, a buscar el certificado de Carmen María, pa' poder trabajar. Y fuimos a la alcaldía. Y nos dieron certificado de Carmen María. Y yo lo llevé el jueves, cuando la fábrica quedaba en la, hacia la izquierda. Y me dieron trabajo. Y me dieron trabajo. Pa' soltar boliches con una lluvia. Yo, pues, empecé a trabajar ahí. Empecé a trabajar. Entonces, un día, yo iba al hospital todos los, todos los días y noches, a ver si los enfermos querían algo, pa' ir a buscar. Y un día, estaban arreglando la calle. Y cuando yo iba, dice la corteja que era del primo mío, dice, cuidado ahí que hay un hoyo. Yo no sabía si había un hoyo. Y era William que iba detrás de mí, mi esposo. Y tú no lo, todavía no lo habías conocido. Yo no sabía quién era William. Y me dijo que para dónde iba y yo iba al hospital. No, yo voy a ver la prima mía también al hospital, porque ella es enfermera. Es enfermera. Y ella, ¿no? Está bien. Entonces, pues, él fue al hospital y se fue para la casa de la prima. Y yo, pues, me vine a las nueve para casa. Y al otro día, el comentario, en la fábrica, de que yo, William se me encontró una buena rosa. Yo no sabía quién era William. Yo no sabía quién era William. Pero antes de eso, yo había ido donde una señora que me había echado la suerte de la baraja. Y yo no tenía echado papagal y la peseta. Pero la otra sobrina mía, que se llama Aida también, se llamaba Azar. Y yo, ¿qué oye? Entonces me dijo, este, yo te voy a echar la suerte de la baraja. Yo no conocía a William todavía. No sé a quién era William, ¿no? Me decía, es un cacho enamorado. Pero no vivía aquí. Él vivía en las piedras con la tía. Y me dijo, hay un muchacho enamorado de ti, pero tú no lo conoces. Yo no tengo novio. Yo no tengo novio. Además, yo había mandado un hábito a San Antonio. ¿Qué es eso? Un salto, un salto. Y lo tenía tan arraizado que para mí los hombres eran mujeres. Entonces, pues, ella me dijo, pero tienes que pagar ese hábito primero. Yo le mandé ese hábito porque me enfermé de las amigas. Y nadie sabía que yo iba a mandar ese hábito a suerte. Entonces, pues, yo le dije, ¿quién será ese hábito? Entonces, pues, cogí y compré la tela, hice los cordones y me hicieron ahí. Entonces me dijo, se van a casar, pero hasta que él no compre un terreno para hacer una casa, no se van a casar. Fuimos seis años novios. Yo trabajando, dedicando, que fui allí para llegar a mi novia y a mi novia. Y se hicieron novios seis años, por seis años. No sé, yo sé que yo lo conocí a él bien, 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 a los dieciocho años. No. No. Porque lo conocí. Yo estaba trabajando en el secadero y él iba donde la prima, que era la pareja mía del secadero, y puso los pies sin la secha. Y yo le dije, quítalo los pies de ahí, porque va a venir el jefe y me va a suspender. Yo volví al frente. Entonces me dijo, el jefe es el papá mío. Y yo le dije, no, 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 no. Él se fue. A los dos o tres días, volvió él. Entonces, yo le dije, quítalo las pies de ahí. Me van a suspender. Entonces yo me fui a otra secha. El hermano mío, el hermano mío de padre, trabajaba ahí también, al frente. Y, pero que un día, yo estaba abajo, tomando algo. Y bajó él. Y puso las manos así en la escalera. Le dije, por aquí no vas a pasar. Y yo le dije, yo estoy trabajando, me van a suspender por culpa suya. Le dije, ese es mi papá. Ese es mi papá. No te vas a asustar. Muchachos. Ahí fue que yo, te digo que, fue el único novio que tuve. Le dije, se enamoraba un muchacho bonito, pero para mí, igual que no. Pero como pagué ese hábito, pues te digo que, ese fue el único novio en mí. Ese, fuimos seis años novios, compró el terreno, hizo una casa. Que la casa en una cajita, la tengo por aquí, en una cajita está con los retratos ahí de la casa. Y cuando él me dijo, ya la casa está lista. Es de tres plantas. Porque hizo la primera y de abajo. Hizo la del medio. Y él dijo, yo voy a seguir para arriba, yo no me voy a ir aquí. Va a seguir para arriba. Entonces yo vivía arriba y alquilaba la de abajo y la del medio. Entonces yo...